La 57ª edición del Rally Recalbi Rías Baixas Ha comenzado esta mañana con Alejandro Cachón como primer protagonista de la jornada El piloto del equipo Toyota Gazoo Racing Spain, el más rápido desde el shutdown Se ha anotado su segundo tramo de calificación con el Toyota CR Yaris Rally 2 Muy contentos, empezar así el rally te da un plus para salir por la tarde Lo tengo claro, puedes salir desde el primer metro a tope hasta llegar a meta Así que ese va a ser el trabajo Vigo Ruilova ha finalizado segundo seguido por José Antonio Coete Suárez Que ha sufrido un pinchazo en la primera pasada al shutdown Los otros dos pilotos del Recalbi Team, Javier Pardo y Jorge Cajiao Han ocupado las dos siguientes posiciones del tramo de calificación Que ha dado paso ya por la tarde a las cuatro especiales de la primera etapa José Antonio Suárez, vencedor en Vigo el pasado año, ha encabezado la primera sección Pero una penalización por adelantarse en la salida de la tercera cronometrada Le ha relegado a la tercera plaza Diego Ruilova se ha situado como líder al término de la jornada con su Citroën C3 Rally 2 Aunque seguido muy de cerca por Alejandro Cachón Que ha perdido algo de cuello en las segundas pasadas Los tres tenores del supercampeonato de España dormirán inmersos en una estrecha horquilla de solo tres segundos Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de aquí llegar a este rally De sacarnos la espina de Orenche Porque bueno, sí es cierto que cometimos un pequeño error Pero también creo que tuvimos un poco de mala suerte Y bueno, hoy pues lo estamos dando todo El rally está siendo impresionante Estamos liderando por muy poco Alejandro y José están corriendo muchísimo Y mañana va a ser un día muy duro En el que vamos a tener que dar absolutamente todo desde el primer metro Sí, llevamos el primer día de rally Y bueno, casi es como si empezáramos otra vez Estamos muy apretados Mañana hay que seguir igual que hoy, atacando al máximo Sí que es verdad que no nos sentimos del todo a gusto con el coche Vamos a intentar hacer unos cambios Y ver mañana si mejora Y podemos ser un poco más rápidos Un buen día corriendo a tope Sin miedo a nada Y bueno, disfrutando muchísimo Un gran ritmo de todos Y bueno, ahí hubo en la salida del tercer tramo Hubo un tema, un problema técnico Que ahora debo de hablar con la gente que tengo que hablar Los responsables un poco de todo Y clarificarlo, ¿no? Yo lo tengo claro Pero tengo que clarificarlo con ellos por su parte Jorge Cajiao está dando la campanada en su estreno en el Super CER Con el Alpine A110 RGT El líder de la CERA Recalbi se ha asentado en la cuarta plaza Delante de un Javier Pardo que quedó retrasado por un prematuro pinchazo En su debut con el Toyota GR Yaris Rally 2 Dani Berdomás marcha sexto Por delante de los Hyundai de Iván Ares y Sergi Pérez Toda vez que Óscar Palomo ha sufrido su segundo abandono consecutivo Unai de la dehesa marca el ritmo con su Peugeot 208 Rally 4 Entre los competidores de la Beca Junior Rally Team Spain El desafío Peugeot y la Peugeot Rally Cup Ibérica El local José Manuel Lamela ha iniciado la prueba viguesa Como líder de la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup Juan Manuel Mañá ocupa la primera posición del Clio Trophy Spain Asfalto La competición monomarca de Renault Sergio López y Arnau Bartés se están disputando al segundo El liderato de la Copa Hyundai I20N Rally Por segunda cita consecutiva Juan Carlos Castro lleva la voz cantante Entre los Dacia de la nueva Sandero Eco Cup Los seis tramos previstos para mañana tendrán que zanjar la lucha a tres bandas Que se está librando una vez más en cabeza de esta quinta cita Del Supercampeonato de España de Rallys